bueno amigos tenemos a freddy ordóñez que viene por el pastel de jerem 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 jaircito mamá usted que va ahí yo creo que se va a tener que pasar para adelante si y acomodar eso para que la andrea se vaya ahí ajá con el pastel con el pastel porque ahí llevamos todo lo que compramos hoy y no igual aquí tenemos un tragueteo adelante y tenemos que acomodarlo aquí tienes espacio pero así no se puede ir a las flores pásalos para allá pues no sé yo no creo yo no creo siempre han sido como tres y así como esta bolsa quiere quitar ahí la cebolla no, esa no, esa está bien ahí no sé quién puede ahí abajo póngalo me pasa el estabilador me pasa el estabilador me pasa el estabilador por acá me gusta me pasa por eso no se puede o baje después de sube yo digo que yo me las llevo las piernas no se va en el sillón pero que mamá se baje así lo repongo mira pero pero por los rebotones de allá de San Lorenzo entra de jabalí no 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 ya Ya más tarde cuesta. Yo creo que de repente atrasan y con la pena que tienen que venir a traer. Ajá. Ejate que se vaya a descargar. Ahí Frey está acomodando. Cuidado con el segundo pastel. Va a costar ahorita y entrar despacito para la aldea. Bueno, así es como se vinieron a traer los pasteles de Jeremy. El Frey está acomodando bien esto. Es que da miedo. Da miedo los pastelitos. Recuerdo para el cumpleaños de la Karen cómo se hizo el pastel. Sí, abajo para que con el cielo no esté así que caído para que quede en plan. ¿Dónde se va? ¿Tú le voy a entregar a la costura? Vaya, ahí me vamos. Dos pasteles. Cansando. Bueno amigos, desde acá vamos a darle inicio a otro. Bueno, el seguimiento. Ya pues ahorita van a empezar. No trajeron la olla. Oh, ahí lo van a echar. ¿Se vende la olla a andar aquí? No. No, eres. Este, hoy pues mi mamá va a hacer un culto. Como ya dijimos en los otros videos. Y pues, este, vamos, bueno mi mamá va a dar un guisado de res, de caldo de res iba a decir yo. De res. Un guisado de res. Una pedida va a la mañanita. Allá lo va a llevar. Allá. Allá. Allá sí, viste yo, hay unos videos que los hacen bien potentes allá. Sí. Bañones llevan de todo. Cajas de, para los que toman cajas de cervejas, para los que chupan cajas de cervejas, llevan va y aguas. Una roba de pan. Ajá. No, hombre. No, ahí se reúne toda la familia hay que repartir, va. Sí. Ay, Jesús. Hay una pedida. Vale la pena. Es grande. Vale la pena. Sí. Aquí no me bajan nadie. Aquí no. Que gastan un poquito y hasta están lamentando lo que han gastado. Sí. Mejor se roban a la pastora. Tomás fácil, dicen. No, no, fácil. Sí, ustedes. ¿Qué parte de cosas te dice de boya? No, acá se voy. Bien, acá lo tiene mi mamá, dice. Yo le pregunté y se lo compró allá, Karen. Ah, ¿ya lo tiene aquí? Ya, yo creo que allá atrás lo tiene. ¿Todo esto? Todo esto. ¿Ese es el tomate? Tomate, mil, tomate. Ahí viene whisky también. Y papas. Chile dulce, chile paz, de todo. Allí para que lo pongan a cocer. Y un guisado sale rico. Sí, sale rico. Sí. Eso no es todo lo que van a comer. No, si no sale muy picante. Vieran que antes, ¿sabes por qué me decía mal el guisado a mí? No, la madre. Hoy ya no. Antes me aflojaba el estómago. Es la costumbre a uno. Sí. Antes ni bien comía un poquito de recado. No me guía el zumbi de retriba. Uy. Ahora ya no. Hoy se come muy poquito. Zumba la tripa que no se llena. Sí. Pero ahí vamos a ver qué. Aquí las terminamos. Lo bueno que esto es para hasta la noche. Sí, esto es para la noche. Pero eso, es que doña Nieto es mejor despacio, doña Nieto, y no andar corriendo. Sí, esto es para la noche. Bien. Bueno, entonces, ahí. Luego se termina. ¿Media se pone la carne al fuego? Porque la carne es la más dura. Depende cómo venga. Pero siempre, por lo general, el resto lleva sus horas de cocimiento. Y es duro, dos horas. Y la verdura por aparte la vamos a cocer, perdón. Yo creo que vamos a juntar fuego aparte. Sí tienes que juntar un fuego abajo para el perol de la comida. A ver, ¿tú la puedes poner ahí así? Para no ver. A ver, lo van a explicar mejor. Que no cueste. Sí. Son, saber si lo va a hacer todo, mi mamá. 35 libras de carne se compraron. Hay que contar los pedazos. Sí. Ella sabe si es tanto de gente. Ahí es de la iglesia, no son muchos, ¿verdad? Pero bien para todos los que vengan. Y ahora aquí vienen mucha gente. Sí. Mucha mímica. Pero en la noche, a ver. En el día, sí. Pero en la noche. Ah, bueno, que no va a ser tan noche. ¿Qué horas empiezan el culto, Doña Ninta? Ustedes, ¿qué saben? A las 4. ¿Para acá? Sí, Germán. ¿Ya viste? Sí, pues. Bueno, entonces ya todo va a estar calidad. ¿Cómo va a salir? ¿Todo bien? Sí, pues no, Dios que sí, todo tranquilo, sin ningún inconveniente. Entonces, miren, acá van. Y este ya pelando todo. Y los chiles también. Este, el bolsón de mil tomates es bueno para el hinchado de muero. Ahí lo puedo poner al fuego. Póngalo al fuego. Ajá. Después vamos a ir apagando. El tomate. Sí, el... Y... Todas sus especies. De tomate vienen 15 libros de tomate. Va a estar rico. ¿Todo lo va a ocupar? Imagínate que sí. Hay que pasarle agua al tomate. Sí. Muy bien. Aquí hay un guano. Ya que les empezaron a hacer los tamalitos que nosotros. Yo dije, voy rápido a la nueva y regreso. ¿Qué? Agarra la tarde. ¿Dónde estamos? Dicen, fueron a destazar todavía. Bueno, a matar, a matar la va. ¿Qué señalas? Es que después de eso me encargan zapatos, que me encargan los pasteles y... Y después... Y va. Y traigo unas cosas para la tienda, sí. Según yo iba solo por la carne y la verdura, ya vengo de regreso. ¿Qué es que agarró el medio, diga? Sí, usted. Mató la vaca, Freddy. Ay, sí, o que no viniste. No, sí, ese ya estaba picado. Cuando nosotros llegamos. Ya lo habían pedido. Ya desde ayer fui a hablar. Porque si no, no se consigue tan bien. Bueno, no viene solo costilla, viene nuca también. Pero lo bueno es que viene picado con sierra. No, no, no es con hacha. Sí, porque le dije con hacha, no. Porque se han quedado astillas de huevos. A veces no está tranquilo que van a traer. Duele los dientes al masticar el hueso. No, y para los niños es muy peligroso. Sí, que se lo pueden tragar así enteros, ¿verdad? Sí. Entonces mucho, mucho riesgo, la verdad. Pero sí va a estar bonita la fiesta. Ya acá, ya Karen ya va terminando de adornar también. De decorar, entonces. Va a quedar bien. Entonces está quedando bonito. Sí. Bonita la fiesta. ¿Verdad? Sí. Una fiesta bonita, ¿sabes? Ah, sí. Pero así comenta a Jeremy ya disfruta más de su fiesta, del payaso, de las piñatas, de la comida, del pastel, que le fascina el pastel. No sé por qué salió pastelero Jeremy, pero sí come mucho pastel. Me gusta, va. Sí, el pastel es una de sus debilidades de Jeremy. Sí. Sí. Así es lo niño. Sí. Me gusta de todo. Pero sí es bonito también. Sí. Que descreta en la fiesta. Ya mi tía por su segundo nieto también, ya siguiendo. Sí. ¿Tres también? Dos. ¿En San Macri? Ah, ¿no? ¿Tres años? Sí, no, pero yo era su segundo nieto. Ah, sí. Según del mismo, de la misma familia, dijo. De la Zulic. Ahorita vino el juez de salud porque tiene que tener control también en el juez. Sí, pues. Ya viene mi mamá también ahí ustedes con todas las cosas ya que hacían falta. Sí. Eso es para el arroz. ¿Digo yo? Mucho. Ya, porque a veces no voy bastante. Yo media libra traje ese vestido. Miren esos chiles, calidad, un lujo. Ok. Yo les digo que vamos a buscar la otra mesa también. Sí. Porque. La mancha de atrás. No. Nosotros estamos muy apretados. Sí. Y en el ropero de. ¿El ropero de ahí es donde fui sacado su gabán? No, no. En la bodega. Pero en los de plástico, o sea, los manteles. En los de plástico. Ahí métese, por ahí va a incorporar. Por ahí encuentro los manteles. ¿Cuántos chiles de esos venían? No sé a ver. ¿Son los pequeños que hay? Ajá. Dos, tres. No, pues yo te digo que. De los rojos, dice, mamá. Ah, rojo. Ajá, chile de pimiento. Bueno, ustedes, nosotros por acá ya vamos a llegar al final del video. Ahí siempre sigan viendo todos los videos de la serie de Jeremy que van a estar muy bonitos. Y ahí ya todo listo. Entonces, bendiciones a todos. Nos vemos. Hasta la próxima. Adiós. 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 Adiós.